Hola que tal gente youtuber, les dejo un nuevo video gente, en esta ocasión esta hora la solución y el análisis a este Vinicius Junior Match Day que sale el día de hoy gente Como saben estas cartas de Match Day Summer Heat, si Vinicius o más bien si el Real Madrid gana el partido al Granada Este Vinicius va a subir 3 puntos a la media, si empatan sube 1 punto a la media y si pierden no sube de media Esta carta vale 255 mil monedas en SBC gente y pues yo creo que vale la pena brutalmente Sobre todo porque aquí hay extremos izquierdos, en la Liga Santander prácticamente no hay ninguno super top Y este Vinicius puede llegar a serlo gente, créanme, si le llegan a subir los 3 puntos de media se va a poner exageradamente cheto como su futuro estar del año pasado Y actualmente ya la carta así como esta es muy buena carta gente, muy buena carta por 255 mil monedas, yo la veo super buena carta La verdad, vamos a ver la carta, 5 de Skis, 4 de Piedévil, muy bueno la verdad, lo único que le mejoraría si tuviera 5 de Piedévil Pero yo creo que si sube de media, que es lo más probable, yo creo que es super probable que el Real Madrid gane Se va a poner con 99 seguramente, en tiro le falla un poco el remate y el tiro largo Pero es algo que con un estilo de química se puede arreglar un poco Decide de una vez que yo a esta carta le pondría a Dead Day como estilo de química Que es un ojito como dentro de otro ojito, que esa le pone en 99 el finishing y en 92 los long shots Así que ya queda una carta bastante buena, también le sube el pase, sobre todo el pase corto se lo sube 97 El pase largo se lo deja igual, esta carta sobre todo el principal fallo que yo le puedo ver es que si lo usamos como extremo O como MCO, el pase largo que puede fallar un poco, yo la veo más de extremo esta carta Regate casi perfecto también, muy buen regate, le falta tal vez un poco de compostura Y fuerza, le falta tal vez la fuerza, energía 99 por eso no va a ser un problema Y tiene con estilo y regateador veloz, tiro con el pie exterior, tiro con el pie exterior es un rasgo muy importante gente Da muchos goles, créanme, aunque no se den cuenta, hay cartas que anotan más goles por simplemente tener ese rasgo Que es un tiro que muchos jugadores no tienen, es como una animación más de tiro A mi me parece una cartaza por 255 mil monedas, que ya saben gente, si se la craftean haciendo mejoras de 85 a 92 Fácil le sale por unas 50 mil monedas gente Y yo creo que es lógico que gane en el Madrid, así que... Pues yo creo que es... si usas Santander te la tienes que hacer sí o sí Si no usas Santander, te lo puedes pensar un poco, pero igual me lo ven muy buena oportunidad de carta Cartas similares, Neymar, es un poco más lento pero tiene 55 El tiro es bastante bueno, este Neymar es muy bueno en general Es bastante similar, tiene un poco más de compostura, lo cual ayuda y un poco más de reacciones También le falta fuerza Y también tiene tiro con el pie exterior, que ayuda bastante Así que este Neymar puede ser una opción barata, Vinicius Griezmann, Griezmann es el otro extremo izquierdo de la liga que está más o menos bien Pero está a diferencia de Vinicius, vean, tiene uno menos de pie débil, que este año el pie débil es importante Tiene uno menos de skills Es izquierdo por la banda izquierda, lo cual a mi no me gusta mucho Elevado, elevado, lo cual hace que se canse mucho Luego, a pesar de que tiene energía 99 Tiene fuerza también bastante baja Eso sí, el tiro es mucho más brutal y también tiene tiro con el pie exterior y tiro colocado Que es otro riesgo importante que no tiene Griezmann, que no tiene, perdón, Vinicius Ritmo bastante similar a Vinicius, tiene más compostura, lo cual es importante Pero de igual forma, por el corte de la carta, yo me encadentes con este Vinicius que con Griezmann Griezmann sobre todo lo veo de MCO o delantero Pero Vinicius lo veo en banda que va a ser una carta súper buena gente Si se lo van a hacer a este como revulsivo, este Vinicius También como revulsivo se podrían hacer a Riberius, otra opción Que este es un poco más caro, creo que vale como 600 mil monedas Pero este ya tiene los 5-5 y tiene mejores stats en general Mejor tiro, tiene mejor fuerza, mejor regate Lo único que no tiene tiro con el pie exterior Pero de igual forma, este Vinicius lo veo una opción bruta a la gente Esa opción ya de ustedes hacerlo Pero si tiene Santander Ténganle jugador que tenga la banda izquierda, yo me lo haría Si usan Santander Si no usan Santander como revulsivo, yo me la pensaría tal vez un poco más Pero yo igual lo voy a hacer en mi cuenta principal a este jugador Así que bueno gente, vamos a ver la solución Bueno gente, aquí tenemos ya la solución a este Vinicius Jr Son 3 plantillas que realmente son como si fueran 2 gente Porque la última plantilla, no sé ni por qué la agregan, no tiene sentido alguno Pero bueno, vamos con la primera plantilla Real Madrid Todo el SBC vale 257 mil en Xbox, 252 mil en Play Promedio 255 mil Esta primera plantilla vale 229 mil en Xbox, 225 mil en Play Empezamos con este equipo que aquí pueden poner a... Es que se ocupa que sea el Real Madrid Pero aquí pueden poner otro MSD de media 83 de la Premier Como Sigurdsson por ejemplo, hay varias cartas Y aquí cualquier también MSD Ya sea inglés o francés de la Premier League también Aquí cualquier central de media 81 de la Premier League Cualquier media 85 de la Premier League Cualquier media 86 de la Premier League O sea, simplemente es poner jugadores prácticamente de la Premier League De las medias que se ven en el video Cualquier media 83 No es complicado, realmente hay bastantes medias ahorita Así que yo creo que todo lo pueden hacer prácticamente gratis esta plantilla crafteando Dubratka en portería 12 mil 500 en Xbox, 13 mil en Play Rui Patricio lateral derecho 16 mil en Xbox, 13 mil 500 en Play Fabinho, 18 mil 250 en Xbox, 13 mil en Play Madison, 2 mil 500 en Xbox, 2300 en Play Doug Curesif, 18 mil en Xbox, 17 mil 250 en Play Este de Dele Alli, 20 mil en Xbox, 17 mil 500 en Play Y Wilfred Saha, 5 mil 200 en Xbox, 4 mil 400 en Play Y Jovic, 9 mil 800 en Xbox, 7 mil 800 en Play Con esto completamos la primera plantilla Vamos a la segunda Que esta plantilla vale 120 mil en Xbox, 127 mil en Play Esta plantilla tal vez se ocupan un poco más los links Porque para el tema de la química Al igual le pueden tratar de meter jugadores que ustedes tengan Que sean esas nacionalidades Por ejemplo, aquí pueden meter un argentino de 1.82 Aquí podrían probar Aquí cualquier jugador de la Español De la Liga Santander de 1.82, da la química Aquí cualquier argentino de 1.83 de las Ligas Santander Que creo que no hay muchos, da la química Lo pueden probar Pero realmente es por el tema de la química Hasper Silicien en portería 5 mil monedas en ambas consolas Biglia, 2 mil 900 en Xbox, 2 mil 600 en Play Vanega, 6 mil en Xbox, 8 mil en Play Sergio Asenjo, 4 mil en Xbox, 4 mil 900 en Play Otra vez Marcos Alonso, 17 mil 500 en Xbox, 21 mil 500 en Play Porginio, 6 mil en Xbox, 6 mil 800 en Play Icone, 25 mil en Xbox, 24 mil en Play Gaitán, este es el Foodbillay 10 mil en Xbox y 14 mil en Play Anthony López, 12 mil en Xbox, 13 mil en Play Este Dembele Futura Star, 26 mil en Xbox, 24 mil en Play Y Pedro, 5 mil en Xbox y 4 mil 200 en Play Y con esto completaremos el SBC, gente Porque como vamos a ver la siguiente plantilla Esta plantilla prácticamente hablan sobre The Blunt, gente Y rellenenla o rellenenla con los jugadores de medios Menos media que tengan en el club Solo pide 5 de química y nada más No ocupas nada, o sea Esta química no, creo que cualquiera la puede hacer O sea, es facilísimo conseguir 5 de química Esta plantilla pues es prácticamente gratis Ni decir los precios de los jugadores vale la pena Y pues bueno, gente, hasta aquí está el video de hoy Dejen su like, comenten y descanse para estar viendo más videos Gente, no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Y vayan a seguirme en Twitch que está en la descripción Gente, que el martes en Twitch vamos a abrir 110 mejoras, gente, en mi cuenta principal Así que para que se pasen va a ser muy divertido, gente Y pues hasta el próximo